Comenzamos el día sábado, la madrugada del domingo ya sería, con un incendio en un automóvil que estaba estacionado frente a lo que es el portón de ingreso a la papelera. No había moradores a la vista, se desconoce el porqué de este incendio, un vehículo Toyota, que luego de algunos minutos de trabajo se logró sofocar este incendio. Ayer tuvo que trabajar una dotación de nuestro cuartel, estuvo presente la policía de la provincia de Córdoba y también la gente de tránsito. Pasada las 5 de la mañana no tenemos información de los dueños de este vehículo y el motivo por el cual se prendió fuego. ¿Un accidente también tuvieron? Ya el domingo por la tarde, un accidente a unos 13 kilómetros aproximadamente, lo que sería el sudeste de la ciudad de Belleville. Un vehículo, un Peugeot 208, que venía transitando por un camino rural, perdió el control del vehículo, dio varios vuelcos. Gracias a Dios las medidas de seguridad del vehículo actuaron. Venían atados estas dos personas, oriundas de Rosario. Por supuesto los golpes lógicos de tantos vuelcos que dio este vehículo. Estas dos personas fueron trasladadas al hospital de la ciudad de Belleville para una mejor evaluación. Allí trabajó una dotación de nuestro cuartel y también la colaboración con la ambulancia municipal para el traslado de estas dos personas. Obviamente. Bueno, como un dato anecdótico, ¿no? Pero la variedad de servicios que presta el bombero lo llevaron también hasta tener que rescatar un perro, ¿no? Hemos tenido que rescatar un perro del río, bien allí en lo que es el parquetado, la barranca sobre el parquetado, bien pegadito a lo que es el predio que hoy están utilizando la gente de gendarmería. Bueno, tenía un tipo de lesión en una de sus patas el perro. Se ve que o ha querido bajar a tomar agua o algo, que no podía subir allí. Lamentablemente cayó el agua. Bueno, logramos con la misma gente de gendarmería también poder rescatarlo. Sano y salvo, ¿eh? Quedó allí a disposición del cuidado de la gente de gendarmería. Generalmente son los perros que están en el parque, ¿eh? Porque se notaba que estaba cuidado, bien alimentado. Y también tuvimos que rescatar dos carteles del río, ¿eh? De toda la obra que se estaba haciendo en la avenida Costanera de nuestra ciudad, la reconstrucción del pavimento. Dos carteles que hacen a la seguridad del tránsito y, bueno, que habían sido tirados por alguna mano desaprehensiva al río. Me contaba gente de la municipalidad que creo que es la tercera vez que los tiran. Bueno, en este caso, bomberos tuvo que rescatar estos dos carteles.